Si lo mejor de tu vida, lo mejor de tu vida, se te escapa de las manos. Pero que te entienden y no te comprendes ni sabes qué hacer. Que veras que la mujer se somete a su hombre por almadecer. Ya está dispuesta a darte mi vida, pero una mujer como yo no te mereces. Y bóngase a trabajar, mi chulo, pa' que vea la respuesta a la vida, pa' que me la llame, me la de Dios. Ya no finjas a tus hijos el cariño, porque sé que no te duelen, hasta disfrutaste hacerlos. Los hijos son más míos, eso no te quede duda, a mí me dolió tenerlos. Y hasta tengo quien los cuide. Pero que te entienden y tú te comprendes ni sabes qué hacer. Que veras que la mujer se somete a su hombre por almadecer. Ya está dispuesta a darte mi vida. Pero mujer como yo, pero mujer como yo. ¡Oh!